La Ruta 11 En el que una niña en este barrio terminó perdiendo una pierna En este momento, como ustedes pueden ver, hay numerosos tránsitos de camiones en todo el tiempo Y por momentos la densidad es mucho mayor, a tal punto que un camión va pegadito atrás de otro y se complica mucho el paso Ayer fue uno de esos días de congestión de tránsito Justo en el horario como ahora, 18 horas alrededor de esa hora Donde algunos de los niños que salen de la escuela aquí cercana cruzan esta ruta Como ustedes pueden ver, no hay línea peatonal No hay carteles de señalización Que indiquen algún cruce peatonal La ruta en sí está totalmente desgastada en sus líneas pintadas El único cartel que hay es el de la parada pública de pasajeros Pero una de las ausencias más llamativas Es la falta de una línea peatonal De la senda peatonal De un lado hay refugio para traer el colectivo De otro lado no hay Ahí está parando justamente un colectivo Tienen que tirarse a la banquina Para subir o descargar pasajeros Esta es una de las esquinas Donde más congestiones Afectan a la gente Y Ayer lamentablemente no había aquí Ningún inspector de tránsito Regulando el tránsito y permitiendo pasar a los peatones Ruta 11 y Yapeyú Barrio San Sebastián Puerto General San Martín A metros De la conocida IBP Inspección vehicular puerto Zona comercial Y donde también hay vecinos viviendo Del otro lado de la ruta Tras estos talleres que pueden ver Con ustedes Gabriel Gómez Fiore Informando para NuevaRegión.com Y otros medios del cordón industrial